Buenos días, queridas y queridos comunicadores. Esta comparecencia ante los medios a raíz de los graves hechos que tuvieron ocurrencia el día y la noche de ayer tiene como propósito informar detalladamente a la opinión pública acerca de lo que aconteció, hacer un análisis de la situación, mirar las perspectivas de las acciones que ocurrieron el día de ayer y por supuesto hacer varios llamados a la ciudadanía de Bogotá y a los ciudadanos colombianos de cara a la situación que hoy enluta a Colombia y preocupa inmensamente a nuestros compatriotas. Para efecto de que haya claridad, en primer lugar, el señor General Moreno hará un balance de lo que sucedió el día de ayer, después de lo cual yo me permitiré hacer algunas reflexiones y posteriormente intervendrá el señor viceministro del Interior. Señor General, tiene usted la palabra. Gracias, señor ministro. Las afectaciones que se presentaron ayer en el marco de los hechos acontecidos son las siguientes. 93 policías lesionados, 87 en Bogotá, 3 en Soacha y 3 en Madrid. 7 particulares resultaron muertos, 5 en Bogotá y 2 en Soacha. 55 particulares lesionados ingresados a hospitales por lesiones con objetos contundentes, 51 en Bogotá y 4 en Soacha. 56 instalaciones policiales fueron afectadas, 53 CAI vandalizados, 49 en Bogotá, 3 en Soacha y 1 en Cali, de los cuales 22, 22 CAI fueron incendiados en Bogotá. Tres estaciones fueron afectadas, se presentaron apedreos en el comando de la Policía Metropolitana del Valle de la Burrá, en Soacha, León 13, en la estación sur de Ibagué. 77 vehículos fueron afectados, 37 vehículos vandalizados de Transmilenio y 8 fueron incendiados. 49 vehículos vandalizados del SIF, 5 de ellos fueron incendiados. 25 motocicletas afectadas, 9 vehículos institucionales averiados, 5 entidades bancarias fueron afectadas, 2 establecimientos comerciales, un semáforo vandalizado y 70 capturados por daño en bien público y violencia contra servidor público. 33 en Bogotá, 16 en Madrid, 6 en Ibagué, 3 en Mosquera, 1 en Medellín y 1 en Cali. En total se desarrollaron 26 protestas. Muchas gracias, señor general. Como ustedes pueden ver, el balance que ha sido dado a conocer por el señor director de la Policía Nacional da cuenta de la atrocidad del vandalismo, de la atrocidad de la violencia que tuvo lugar el día de ayer. Este balance enluta a la sociedad toda vez que cobró vidas humanas, enluta a la sociedad toda vez que dio lugar a la afectación de bienes públicos que están al servicio de la ciudadanía, enluta a la sociedad toda vez que limita las capacidades que se han construido con el propósito de crear condiciones de tranquilidad, de seguridad y de convivencia. Por esa razón, primero que todo, quiero reiterar el dolor que produce la muerte de Javier Ordóñez, así como el reiterado sentimiento de solidaridad con sus familiares, con los familiares del señor Ordóñez, se avanzará en el establecimiento de contactos y, por supuesto, en la definición de acciones que materialicen ese sentimiento de solidaridad que tiene hoy el gobierno colombiano y, por supuesto, nuestros compatriotas a raíz de su fallecimiento. En segundo lugar, hay que decir que la Policía Nacional es una institución querida. La Policía Nacional es una institución que se ha ido ganando a lo largo de los años su posición en la sociedad por su permanente servicio a la ciudadanía colombiana. La Policía colombiana ha atravesado a lo largo de los años por distintas etapas y está siempre en un proceso de mejoramiento, en un proceso de fortalecimiento de sus capacidades, en un proceso de fortalecimiento de los controles para efecto de que cada día haya más y mejores policías en la calle, sirviéndole a la ciudadanía. No obstante, es necesario reiterar que la política del gobierno es de cero tolerancia. Cero tolerancia con la violación a la ley. Cero tolerancia con el desconocimiento a las normas constitucionales. Cero tolerancia con cualquier quebrantamiento de las obligaciones constitucionales, legales o derivadas del ordenamiento interno de la Policía Nacional. Por esa razón, rechazamos nuevamente con dolor y con indignación los hechos que pueden comprometer a dos agentes de la Policía Nacional y que concluyeron ayer infortunadamente en la muerte de Javier Ordóñez. En esta materia, el Gobierno Nacional y, por supuesto, la Policía continuarán prestando por instrucciones del señor Presidente de la República toda la colaboración que se requiera a las autoridades competentes para efecto de que avance la investigación, se esclarezcan los hechos, se individualicen las responsabilidades y se impongan las sanciones que corresponden. Adicionalmente, debo decirle a los colombianos que rechazamos la estigmatización que pretende hacersele a la institución policial. Los hechos violatorios de la ley en que puedan haber incurrido algunos de los uniformados no puede conducir a la estigmatización general, al señalamiento general que algunos pretenden hacer de la Policía Nacional. De otro lado, dentro de ese propósito de colaboración de la Policía y del Gobierno Nacional, por supuesto que ésta estará particularmente atenta a que se tenga en colaboración con la Fiscalía General de la Nación el resultado pronto de la necropsia que debe realizarse al cadáver de Javier Ordóñez para que queden perfectamente precisadas las causas de su fallecimiento. Asimismo, queremos decirle a los colombianos que se ha trabajado desde el minuto uno, cuando se tuvieron conocimiento de los hechos, en forma muy estrecha y en coordinación con la señora alcaldesa de la capital de la República, el Gobierno Nacional entiende que esta es una acción conjunta de las autoridades, el Gobierno Nacional entiende que esta es una acción coordinada que debe adelantarse para reunir capacidades que permitan hacerle frente a esta situación de vandalismo, normalizar la situación, estabilizarla y continuar en la diaria tarea de crear condiciones para que los bogotanos y los colombianos puedan vivir y trabajar tranquilos. Esa actitud la mantendrá el Gobierno Nacional, seguirá actuando en coordinación y en permanente comunicación con la administración distrital. Adicionalmente a lo anterior, es importante poner en conocimiento de la opinión pública colombiana que, en lo que tiene que ver con quienes participaron, tomaron parte, actuaron en los hechos violentos y vandálicos de ayer, a través de redes sociales se han identificado perfiles que realizaron publicaciones en contra de la policía. La tendencia de las publicaciones promovió la violencia contra servidores públicos, incitando a la ciudadanía a realizar acciones vandálicas y de violencia contra instalaciones y funcionarios de la Policía Nacional. Además, en esas mismas redes se están promoviendo actos de justicia por mano propia, dirigidos todos esos actos. Además, a deslegitimar la actuación y el servicio que presta la Policía Nacional, a lo cual se suman otros hechos violentos que han tenido ocurrencia. Frente a esta realidad que se ha identificado, queremos hacer un llamado a los colombianos que quieren vivir y trabajar tranquilos. Queremos hacer un llamado a los colombianos que quieren instituciones fuertes, rodeadas y queridas por nuestros compatriotas. Queremos hacer un llamado a que esos colombianos que anhelan estabilidad y que anhelan tranquilidad, dejen escuchar su voz de rechazo, de protesta y de condena al vandalismo que tuvo lugar el día de ayer y que afectó de manera tan severa instituciones, infraestructura pública y esfuerzos colectivos que han sido construidos durante mucho tiempo y con gran esfuerzo para ponerlos al servicio de la ciudadanía, tal como ustedes acaban de escucharlo en el balance que fue presentado ante los colombianos por el señor general Moreno. Queremos además anunciar que se ha tomado la decisión de ofrecer recompensas hasta de 50 millones de pesos y si las circunstancias así lo ameritan, se elevará esa suma para efecto de que se suministre información que permita dar con el paradero y la identificación a fin de individualizar las responsabilidades de ciudadanos, de personas que hayan participado en estos hechos violentos y vandálicos. Finalmente, quiero darle un parte de tranquilidad a los colombianos. No hay duda de que lo que aconteció anoche fundamentalmente en la capital de la república y con muchísima menor magnitud en otras ciudades colombianas preocupa, indigna, inquieta y genera un ambiente de zozobra. Pueden estar tranquilos los colombianos porque la capacidad de la fuerza pública está dispuesta para continuar controlando cualquier intento de vandalismo y de violencia. Colombia necesita tranquilidad y para eso tiene unas instituciones fuertes, sólidas, con experiencia y con gran capacidad de actuación legítima. Colombia puede tener la certeza de que su fuerza pública, frente a circunstancias como esta, actúa siempre de manera coordinada. Colombia puede tener la certeza de que frente a circunstancias como esta, los niveles de coordinación trascienden solamente el nivel nacional para trasladarse al nivel regional a efecto de complementar la acción y las capacidades de la fuerza pública en beneficio de los colombianos. Hay algunos que hacen permanentemente politiquería con la muerte. Hay algunos que creen que pueden derivar ventajas políticas de la muerte, el atentado y la destrucción de la infraestructura pública. Hay algunos que creen que se le hace un servicio a la patria incitando a la violencia y a la destrucción. Hay algunos que no cesan de transmitir mensajes transmitiendo esas incitaciones. Hay algunos que ven en la destrucción una posibilidad. Se equivocan. Los colombianos que quieren avanzar y progresar tranquilamente son los que, de manera legítima y tranquila, se impondrán siempre construyendo estabilidad como ha ocurrido a lo largo de la historia de Colombia. Señor General, le ofrezco la palabra para que usted continúe con el análisis de lo acontecido ayer. Gracias, señor Ministro. Quiero comenzar por reiterar, como director de la Policía encargado y en nombre de los más de 169 mil hombres y mujeres que integran esta institución de los colombianos, mi solidaridad, nuestra solidaridad con la familia del ciudadano Javier Humberto Ordóñez y Bermúdez, quien perdió la vida tras un procedimiento que involucra a algunos uniformados en Bogotá y cuyas circunstancias están siendo esclarecidas por la Fiscalía General de la Nación en el ámbito penal y por la Procuraduría General de la Nación, quien asumirá el caso por poder preferente en el campo disciplinario. Estas investigaciones han contado y contarán con la absoluta e irrestricta disposición de la Policía Nacional para entregar inmediatamente todos los elementos requeridos con el objetivo de determinar con exactitud lo ocurrido en la localidad de Engativá. Somos enfáticos en manifestar que rechazamos las acciones de integrantes de la institución que se aparten de la Constitución, la ley y los lineamientos internos y hemos sido drásticos en este propósito, aunque por supuesto se debe respetar el debido proceso. La Policía Nacional es una institución respetada y querida por los colombianos y todos los días trabajamos para corresponder de la mejor manera a los ciudadanos, consolidando la confianza social a partir de un servicio de policía más efectivo y cercano al ciudadano. La Policía Nacional ha diseñado unos lineamientos internos para el cambio que se encuentra en marcha desde el año 2017, enmarcados en un gran proceso de modernización y transformación institucional que tiene como objetivo consolidar la confianza social a partir de un servicio de policía más efectivo y cercano al ciudadano. Este proceso de cambio se formuló con el acompañamiento de una visión plural y abierta que incluyó la academia, el sector público y privado, interpretando los intereses de la comunidad en el nuevo contexto de convivencia y seguridad. Con esta base se diseñaron líneas de trabajo que integran a todas las direcciones y unidades de la Policía Nacional en torno a 15 líneas estratégicas que permitan responder a los nuevos contextos de país orientados sobre tres enfoques, una renovada educación policial, una fortalecida política de transparencia y un servicio de policía más moderno, preventivo y con enfoque comunitario. Se han logrado más de 30 millones de interacciones y momentos de verdad con los ciudadanos, que incluso han llevado a que 24 héroes hayan ofrendado hasta su vida en cumplimiento del deber durante este año, así como 2.233 han resultado heridos. En el marco de este proceso, la Policía Nacional ha venido realizando un ejercicio de revisión estratégica orientado a un gran rediseño organizacional. Se busca optimizar capacidades institucionales orientadas a la protección del ciudadano y responder a las transformaciones sociales y a los nuevos desafíos de convivencia y seguridad ciudadana. La Policía Nacional definió tres pilares de gestión que tienen como centro de articulación el servicio de policía hacia el ciudadano, una policía para la gente, una policía que se transforma para servir mejor y una policía que piensa en sus policías. Estas decisiones de transformación gerencial y organización y organizacional incluyen aspectos como la reingeniería del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes con enfoque diferencial de acuerdo a la diversidad social y cultural del país, la planeación del servicio desde la ciencia de datos y la modernización de la dotación táctica para el servicio. La Policía Nacional ha incorporado la innovación como uno de los principales movilizadores del cambio, creando ecosistemas colaborativos con universidades, empresas e institutos de ciencia en el mundo, desarrollando nuevas tecnologías e iniciando una gran transformación digital para la prevención del delito y para mejorar nuestros procedimientos. Uno de los aspectos en los que la innovación y la gestión del cambio está focalizada es el rediseño de los programas académicos para mejorar el entrenamiento basado en tecnología, altísimos estándares técnicos, simulación de situaciones de crisis y resolución de conflictos con el fin de afianzar competencias acordes a las nuevas realidades de convivencia y seguridad que enfrenta el país. Este proceso continúa y será reforzado para modernizar con aceleración y firmeza una institución que es orgullo de los colombianos, un referente internacional y un patrimonio de la nación, una policía que siempre ha estado a la altura de los desafíos históricos del país, como la lucha contra los carteles, el narcotráfico y la violencia en sus diferentes manifestaciones. Nuestra misión es proteger a los ciudadanos y velar por una sana convivencia y seguridad y de ninguna manera se tolerarán por parte de nuestros policías actos en los que se vulnere la integridad o la vida de las personas. Por esta razón, la institución tiene aperturados mil novecientos veinticuatro procesos disciplinarios vigentes bajo la conducta de abuso de autoridad vinculando a mil trescientos noventa y cinco uniformados. De otra parte, se han sancionado a doscientos y setenta y seis funcionarios en los últimos dieciocho meses. Cuarenta y ocho de ellos han sido destituidos, setenta y ocho suspendidos, ciento quince multados y treinta y cinco amonestados. Asimismo, se han generado mil setecientos sesenta y ocho fallos sin responsabilidad por parte de los investigados. En el caso particular de la Policía Metropolitana de Bogotá, en los últimos dos años han sido sancionados por este tipo de conductas, cuarenta funcionarios de la institución y actualmente se registran trescientos cuarenta y un procesos vigentes, con más de doscientos ochenta policías vinculados a estas investigaciones. En este concreto y lamentable caso ocurrido en Bogotá, serán las autoridades competentes las encargadas de determinar el grado de responsabilidad de los uniformados, quienes ya fueron notificados de la suspensión provisional de sus cargos. Asimismo, el resultado del dictamen del Instituto de Medicina Legal, cuando éste se produzca, les dará más luces a las autoridades judiciales y disciplinarias para avanzar en el total esclarecimiento de este hecho y es lo que todos estamos esperando. Al mismo tiempo, rechazamos con vehemencia las acciones violentas registradas en las últimas horas contra uniformados, instalaciones policiales y especialmente contra los bienes públicos y privados en algunas zonas de Bogotá, Medellín, Ibagué, Popayán y Pasto especialmente. No vamos a permitir que algunos desadaptados sociales aprovechen esta situación para generar caos y zozobra y afectar la vida y la integridad de los ciudadanos de bien. Entendemos el dolor y la indignación que se ha despertado, pero desde el alto mando institucional se han dado las instrucciones a las mujeres y hombres de la Policía Nacional de todo el país para que se adopten las medidas en el marco del uso de la autoridad legítima del Estado para impedir desmanes y nuevos hechos de vandalismo. Quiero agregar que todos los que decidimos vestir el uniforme verde aceituna tenemos una profunda vocación de servicio a la patria y que en estos 129 años hemos contribuido con honor a garantizar la tranquilidad de los ciudadanos, llegando a ser referentes en más de 100 países en todo el mundo y en gran parte de ellos lo hacemos en temas relacionados con el control de multitudes o disturbios. Más de 160 mil integrantes de la Policía Nacional reciben capacitación permanente en el sistema táctico básico del servicio de policía, empleo de elementos, municiones, armas menos letales, dispositivos eléctricos y auxiliares. De igual manera en temas de derechos humanos, participación ciudadana, mediación policial, entre otros. Es importante indicar que las investigaciones adelantadas en los ámbitos penales y disciplinarios que están en curso se encargarán de establecer con sumo detalle cuáles fueron las circunstancias en las que actuaron los uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá que participaron directamente en el procedimiento el día de ayer. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo a través de todo el componente institucional la formación de mujeres y hombres policías para que en el marco del respeto por los derechos humanos y de su vocación de servicio sigan contribuyendo con humanismo y profesionalismo a la convivencia y la seguridad ciudadana. La Policía Nacional viene desempeñando un proyecto integral de optimización operacional para los procedimientos de policía, cuyo fundamento principal radica en fortalecer las habilidades y capacidades del talento humano que permitan la toma de decisiones asertivas en el desempeño de la misión constitucional. La Policía Nacional, como integrante de la fuerza pública dentro de un Estado social y democrático de derecho, enmarca sus procedimientos en los postulados nacionales e internacionales, teniendo como parámetro el respeto por los derechos humanos y el empleo legítimo de la fuerza. El uso de la fuerza en Colombia por parte de los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley se encuentra dentro de los límites establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano, el cual se ajusta a los tratados internacionales sobre derechos humanos con base en el artículo 93 de la Constitución Política dentro del llamado Bloque de Constitucionalidad. Una mirada a las normas supranacionales, incluso desde las mismas organizaciones de derechos humanos, evidencian la licitud del uso de la fuerza, es decir, dicho empleo se enmarca dentro de la legalidad, lo que indica sin temor a equívocos que los medios con que cuentan las fuerzas policiales a nivel mundial y los ejércitos son legítimos. Tengan la plena seguridad que esta policía, a pesar de las dificultades, con humildad reconoce sus errores, pero también con valor exalta el esfuerzo diario y las actuaciones heroicas de miles de policías para proteger a millones de colombianos. La institución está comprometida en prestar un servicio más cercano, eficiente, humano y que tiene como su máxima razón de ser usted, el ciudadano. Le doy la palabra al señor viceministro del Interior. Buenos días a todos. El Gobierno Nacional desde el primer momento ha rechazado de manera enfática lo sucedido a Javier Ordóñez. Nos unimos al dolor de su familia y al de miles de ciudadanos que han sentido como propio este absurdo acontecer. Los colombianos sentimos el dolor, la rabia, la impotencia, cuando una vida se apaga y peor aún, bajo circunstancias que son cuestionables y que exigen justicia ejemplar. Colombia pide y exige justicia. Pero nos llena de dolor los acontecimientos violentos de ayer, que también como consecuencia apagan más vidas. No puede ser un momento en donde el dolor, la indignación, la frustración lleve a justificar el vandalismo y las vías de hecho. El Gobierno Nacional se solidariza con ese dolor. El Gobierno Nacional entiende ese dolor. Lo vivimos como ciudadanos también. Pero es el momento del llamado a la reflexión y a la calma, a la serenidad, a no actuar y poner en riesgo a más ciudadanos, como fue el resultado de los acontecimientos del día de ayer. Rechazamos quienes quieren pretender hacer llamados incendiarios, quienes quieren pescar en río revuelto, quienes quieren generar mayor indignación en la ciudadanía haciendo llamados a la violencia. No podemos ni podemos aceptar la violencia, el vandalismo, la intolerancia como un medio para transmitir la frustración o la indignación que podemos tener. Como lo ha manifestado el señor Ministro, se han tomado todas las medidas, todas las decisiones por parte de la Policía Nacional para garantizar que este acto lleve a una conclusión y a justicia rápida, propia y severa. Pero no podemos, como colombianos, aceptar los actos de violencia que dejan el día de ayer más personas fallecidas. Ese dolor suma dolor. Ese dolor no busca ninguna solución. Y por eso, desde el Ministerio del Interior, estuvimos el día de ayer en compañía con el señor Ministro de la Defensa, por instrucción del señor Presidente de la República, en el PMU, en coordinación con la Alcaldía de Bogotá, para generar todas las acciones que garanticen la seguridad de los colombianos y de Bogotá. Hacemos un llamado a que si bien es un momento, en como lo ha mencionado el General, y a través de la política de seguridad ciudadana que ha expedido el señor Presidente de la República, cada día buscamos la modernización de nuestra Policía, cada día buscamos que las acciones sean más transparentes, que las acciones sean más profesionales, como ha venido siendo la tradición de la Policía Nacional, quien tiene un lugar privilegiado en el corazón de los colombianos, no podemos caer en la estigmatización de generalizar a todos los que, con su sacrificio, portan el uniforme. Quien no sea digno de portar el uniforme de la Policía Nacional, no podrá ser parte de la Policía de los colombianos. Pero son la mayoría de ellos, con su sacrificio y con su esfuerzo, lo que garantizan la seguridad de cada uno de nosotros. Como ciudadanos, indignación. Vandalismo no se puede tolerar. Actos de violencia, inaceptables. Y como sociedad, nos une el dolor, pero también nos tiene que unir el rechazo al vandalismo y los actos de violencia. Muchas gracias. 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 Gracias.